McDonald's. Fundado por los hermanos Richard y Maurice McDonald's, sus restaurantes revolucionaron el mundo de las hamburgueserías al introducir un nuevo concepto de servicio rápido y eficiente. McDonald's se convirtió en sinónimo de hamburguesas ricas y accesibles. Su impacto global perdura hasta hoy, con miles de establecimientos que continúan definiendo la experiencia de las hamburguesas para millones de personas en todo el mundo. Pero hoy vamos a visitar el lugar donde empezó todo. Después de dos horas largas de trayecto para llegar a San Bernardino, nos encontramos delante del primer McDonald's del mundo. Este lugar abrió sus puertas en 1940. De hecho, primero abrieron un modesto sitio de barbacoas, pero inspirados por la necesidad de mayor eficiencia, reemplazaron la barbacoa tradicional por un nuevo concepto centrado en hamburguesas rápidas y consistente. Implementaron un sistema de producción en cadena y simplificaron el menú para ofrecer una experiencia de comida rápida revolucionaria, dando lugar al exitoso concepto de McDonald's que conocemos hoy en día. Pero tenemos un problema con este sitio, y es que hoy en día ya no es un restaurante, sino que es un museo, por lo que no podemos probar una hamburguesa en lo que sería el primer restaurante McDonald's del mundo. Eso sí, a una hora y cuarto de aquí, tenemos el tercero que se abrió que sigue sirviendo hamburguesas, así que para ir cogiendo hambre, vamos a ver el museo por dentro, que son 80 años de colección de artículos de McDonald's. Aquí hay pura historia. Vamos para dentro. Cámaras, welcome, perfecto. Como veis, aquí a la entrada tenemos a Ronald McDonald's. Evidentemente ya no es un restaurante, sino más bien es un museo con todo tipo de artículos. Incluso por lo que veo venden hasta fotografías firmadas por el mismo Richard McDonald's. Un reloj, me encanta. Todo tipo de figuritas. Y ahora que estamos aquí dentro me gustaría explicar que este lugar realmente no es oficial. No es que este sitio no sea el primer McDonald's, sino que sí lo fue, pero fue comprado por otra persona, que también tiene una cadena de restaurantes de pollo frito, para reconvertirlo en este museo memorial a la carrera que los hermanos construyeron y cómo crearon esta idea del fast food. Entonces donadores de todo el mundo han ido dejando estos juguetes, estos artículos antiguos para crear este espacio que conmemora McDonald's. Así que este lugar es pura nostalgia. Hay que decir que es enorme, ¿eh? Como veis las mascotas, las antiguas camisas de los trabajadores se ven hasta sucias. Veis ahí que en la manga tienen los parches de McDonald's. Y es que hay una infinidad de productos y de colaboraciones que se han ido haciendo durante los años. Incluso las antiguas cajas de los Happy Meals. Estas del 1977 eran súper guapas, ¿eh? ¡Guau, qué chulo! Cómo han ido cambiando con el tiempo. Incluso por aquí tenemos una pequeña atracción que supongo que sería para los niños en alguno de estos restaurantes. Lo vintage que se ve esto es increíble. Da hasta un poquito de mal rollo, ¿verdad? Es como que los juguetes de antaño dan mal rollo. También tienen hasta carteles publicitarios. Diferentes colaboraciones. Jugaría que estas de hace bastante poco. Eso tienen artículos de la película que se hizo sobre McDonald's que se llama The Founder. Y tienen artículos que se utilizaron en la película. Como esta camiseta que literalmente se utilizó. O todo el tema de cubertería. Es increíble, la verdad. Me parece heavy porque aquí te das cuenta de cómo la franquicia ha ido cambiando con el tiempo. Han pasado de tener miles de personajes relacionados como el ladrón, el monstruito este azul, la birdie creo que se llama, el payaso. Y hoy en día prácticamente no queda nada de esto. Sí, es verdad que vemos el payaso bastante. Y hace poco hicimos un vídeo sobre el Happy Meals para adultos que sí que contenía estos juguetes con los personajes antiguos, pero ya no los utilizan mucho. No sé si tiene que ver un poco con las regularizaciones que hay al respeto de esto. Pero son como muy clásicos, ¿no? Nos trae como nostalgia esto. La verdad es que este lugar no te lo acabas. Hay demasiadas piezas de colección. Y me ha hecho gracia ver que incluso está la colección que conseguimos tres muñequitos del Happy Meals para adultos con la colaboración con Cactus Flea Market. Está aquí en el museo, así que podemos decir que tenemos una pequeña pieza de museo en casa de McDonald's, pero bueno, imagino que habrá un momento en el que no van a poder guardarlo todo. Mirad, esta cadena que se llama Juan Pollo es la que compró este establecimiento para hacer el museo. Que voy a decir que a su favor, el museo es completamente gratis de visitar. No es de pagar nada, si es verdad que tienen algo de merchandising por si quieres comprar, pero la entrada es gratis. Eso sí es puro amor por McDonald's. Por cierto, fuera tienen todos los artículos que son difíciles de poner, como por ejemplo esta figura enorme de Hamburglar o este miniparque con el Grimace, que es el monstruo este de color lila. Sigo diciendo que los juguetes o parques de hace tiempo dan como mal rollo hoy en día. Supongo que también es porque está un poco roñoso, pero aún así me encanta la estética. Es también fuerte pensar que las hamburguesas en ese momento valían 15 centavos de dólar. Bastante distante a lo que valen hoy. También hay que contar que la inflación hace mucho y que 15 centavos del momento probablemente era lo mismo o más caro que ahora. Creo que ya ha cogido suficientemente hambre, así que vamos a comprobar si las hamburguesas de McDonald's más viejo del mundo son iguales que las hamburguesas de un McDonald's normal. Así que una hora y pico de coche. Mientras estamos en el terrible tráfico de Los Ángeles, tienes tiempo de sobra para darle al botón de suscribirse ahí abajo para hacerme llegar a 400.000 suscriptores. Ya hemos llegado. Ya el cartel se ve súper viejo, ¿eh? Si os fijáis, el cartel ni siquiera tiene la M completa de McDonald's, simplemente tiene un arco y encima de todo tenemos a un muñequito que creo que es el muñeco original de McDonald's que más adelante simplemente dejó de utilizarse. En el cartel que hemos visto antes ponía que habían vendido más de un millón de hamburguesas. En este, que es el tercero que se abrió, ya habían vendido más de 500 millones de hamburguesas. No quiero imaginarme cuántas hamburguesas han debido vender a día de hoy. Si alguien tiene ese dato, que me lo ponga en los comentarios. Y el lugar está aquí, así que vamos para allá. Fijaros lo vintage que se ve este McDonald's. Evidentemente han vuelto a pintar esto, pero han mantenido tal y como estaba antes. Y lo más curioso es que se pide en la calle. Este se abrió en el año 1953, es decir, hace 70 años. Y sigue a día de hoy sirviendo hamburguesas. Y el olor que desprende es como de una hamburguesa como más clásica. Nunca había olido así un McDonald's desde fuera. Voy a hacer la prueba con un cuarto de libra. Es la hamburguesa que más conozco de todas. Me parece increíble como el mostrador. Es tan como clásico. Evidentemente por dentro lo han reformado. Tienen sus pantallas. Supongo que la cocina no es la de antaño. Pero aún así, todo lo que es el exterior lo mantiene. Yo supongo que hay que esperar aquí en la ventanilla a que te traigan la comida. Que por cierto, he ido a buscar a Polina a la peluquería. Se ha hecho un pequeño cambio. Decidle que está muy guapa en los comentarios, por favor. Sí, por favor, no seáis muy crueles. No, decidle que está muy guapa, está muy guapa. No seáis muy crueles que su fiende me está acostando a mí. Acabo de salir de la peluquería. Yo creo que te queda muy bien. ¿Sí? Sí. A ver, ves lejos. Y ahora vamos a visitar lo que es la otra parte del restaurante. Que creo que es bastante interesante. Que es donde vamos a ir a comer. Y los asientos son los clásicos, ¿eh? No es como un McDonald's normal. Antes de probarlo, mirad este lugar. Qué guapo, ¿eh? Súper clásico. Supongo que aquí también te atendían. Y ahí hay una especie de maniquís para recrear un poco. Pero el lugar es súper guay. Incluso hay un mini museo aquí dentro. Con las antiguas máquinas que hacían los siropes de Coca-Cola para hacer los refrescos. Y otros tipos de logos que tuvo McDonald's antes de llegar al logo que conocemos hoy en día. Y ha pasado por muchos otros, ¿eh? Y ahora sí que sí. El momento de la verdad. ¿Sabrán igual? Yo creo que sí. Todo lo que es el packaging es exactamente igual que en todos los otros McDonald's. Mi hamburguesa... ¡Hostia! ¿Es diferente? No lo sé, pero ¿no es la carne como más gorda de lo normal? ¿O es que hace bastante que no vengo? No lo sé. Es que eres tú el experto. Huele bastante más a carne, ¿eh? ¿Sabes que tengo mis dudas? O sea, claramente hay cosas que saben igual. Pero ¿no es la carne más carne? Sabe a carne. O más fuerte, ¿no? Yo creo que simplemente es que hoy la han dado por prepararlo mejor. Hay veces que pues te la sirve más fría o ya está recién hecha. Vamos a probar la cheeseburger normal. ¿No se ve como más tostadita, más... O sea, más quemada yo creo. Es lo mismo, ¿no? Según cómo lo haga la persona, yo creo que la materia es la misma. Al final hemos visto la cocina por dentro y es exactamente igual que en los otros McDonald's. Aquí podemos ver el menú antiguo. Vendían hamburguesas, hamburguesas con queso, patatas... ¿Cuántos más tenéis estos vasos en casa? Y con la historia explicada y la barriga llena me despido por aquí y nos vemos muy muy pronto. ¡Chao, chao!